Miss Universo 2018 ya tiene nueva soberana y aunque Andrea Toscano, representante de México no llegó a las primeras 20 del certamen de belleza la mexicana se lleva un buen sabor de boca pues lo dio todo en el concurso y lo expresó con este mensaje en su cuenta personal de Instagram Andrea Toscano compartió una foto con un bello mensaje para todas aquellas personas que la apoyaron desde que ganó Mexicana Universal aquí estoy amigos sonriendo satisfecha porque en mis manos no quedó al rato hago un live para platicar por lo pronto necesito despejar la mente relajarme y comer gracias México escribió Andrea Toscano por si fuera poco mucho se dijo desde la llegada de la reina de belleza a Miss Universo ya que se había convertido en una de las favoritas pero al parecer no tuvo el suficiente puntaje para llegar a la final Andrea Toscano y su fuerte mensaje Instagram cabe mencionar que Catriona Gray la nueva Miss Universo 2018 y representante de Filipinas se convirtió en una de las favoritas después de haberse filtrado la tabla de la semifinal donde aparece Catriona como la número uno en esta nota Andrea Toscano Miss Universo 2018